San Luis te necesita. Reclutamiento 2018. El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, convoca a quienes tengan vocación de proteger y servir a la sociedad de San Luis Potosí, con honor, lealtad y honradez, a formar parte de la Academia de Seguridad Pública Municipal 51ª generación. Mayores informes al teléfono 815-3051. Reclutamiento 2018.